Ya no me coloco Porque me acuerdo de ti Le canto al espejo Pero luego somos tres Con tu voz, adiós Ya no me coloco porque me acuerdo de ti Ya no puedo más sin dormir Ven, corre, no llegues tarde Dispara, que yo te visito en sueños Dispara, que esta noche tu recuerdo Dispara, que no puedo sin tu cuerpo Dispara, lo siento, desconecto Yo quiero regalarte Una parte de mí Pero sé que es tarde Para ir a por ti Aquí tú dejaste Lo más bello de ti Ven, ven cuando lo eches de menos Cuando intentes dormir Baby, yo nunca me duermo Baby, yo me desmayo Con tantas pastillas Antes de irme a dormir Baby, yo nunca me duermo Porque tú siempre me enseñas En los sueños más profundos Que yo soy tu dueña Que yo soy tu dueña Salvarte es mi misión Y vengo a borrar No, no No me hagas tu corazón Te quiero Desnudo Muerto 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 Gracias por ver el video.